Con el afán de reconocer la fundación del heroico Colegio Militar por sus 200 años de creación, esta mañana se develó el hemiciclo por el Bicentenario del Colegio Militar en las instalaciones del 12º Batallón de Infantería de la capital michoacana. Dicho monumento cuenta con seis pilares y seis águilas en honor a los seis niños héroes que lucharon en la batalla de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847. Pues durante dos siglos ha sido la cuna de hombres y mujeres que han abrazado compasión, honor, tradición y lealtad la grandeza de México. Sus muros han sido testigos del crecimiento y la formación de generaciones de líderes de nuestras Fuerzas Armadas, quienes han llevado los valores inculcados aquí hacia los rincones más remotos de nuestra nación. Uno de los episodios más destacados de la historia del Colegio Militar se remonta a 1847, cuando los jóvenes caretes demostraron una lealtad inquebrantable al defender el honor de México ante la invasión norteamericana. De acuerdo con las autoridades militares, además del instalado en Morelia, también se creó otro en el 17 Batallón de Infantería, ubicado en el municipio de Zamora y otro más en el municipio de Tacámbaro. Un momento que selló en la memoria colectiva un ejemplo eterno de coraje, un sacrificio supremo que se inventó en nuestras bases como nación independiente y soberana. La Marcha de la Altad en 1913, la escolta a Madero y el valiente apoyo de Luciano Carranza en 1920. Son hitos que subrayan la devoción y la determinación del heroico Colegio Militar en tiempos cruciales. En momentos en que el país necesitaba héroes, los aguiluchos del Colegio Militar se alzaron como guardianes de la libertad y la democracia. En el acto se pasó la lista de los seis cadetes que aparecieron en la referida batalla, tales como Juan de la Barrera, Agustín Melgar, Juan Escutia, Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca y Vicente Suárez. Irán Martínez en las imágenes informó para Noti 13 a Mirani Gutiérrez.